Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Cybertronics, en esta ocasión les enseño como repare unos patines casi nuevos que se habían despegado de la suela, espero les sea de utilidad a alguien. Este es el patín que les menciono, que tiene muy poco uso y en las tres o cuatro usadas se despegó, casi no trae pegamento entre la suela y el zapato en sí. Entonces voy a usar pegamento de contacto amarillo, hay varias marcas, no voy a hacer propaganda gratis pero es muy usado en suelas este pegamento de contacto amarillo, ahorita les muestro como se utiliza. Vamos a agregar el pegamento de contacto en las dos partes a unir, tanto en la parte del zapato como en la parte de la suela del patín. Yo voy a usar el dedo pero no les recomiendo usar el dedo, pueden comprar una pequeña espátula plástica o con cualquier cosa que se las ingenien porque es muy pegajoso, después voy a tener un poco de problema para quitarlo de mi dedo. Entonces procedemos a echar una capa en la parte de la suela y vamos a echar otra capa igual en la parte del zapato. Ahorita nada más si les pongo forma de muestra, ahorita que termine ya se los voy a mostrar untado. Como pueden observar ya termine de untar pegamento en la parte del zapato y también en la parte de la suela y lo voy a dejar un rato, aproximadamente una media hora para que endurezca un poco y no se sienta pegajoso al tacto. Ya cuando no se sienta pegajoso al tacto, uno las dos partes y se deja aproximadamente unas 24 horas hasta que seque bien. Y ya se puede usar, esto se puede usar en cualquier tipo de suela. No nada más en estos patines, sino en cualquier tipo de zapato que se haya despegado pueden utilizarlo. Pues eso es todo amigos, si les gusto el video por favor denle like, también pueden suscribirse a mi canal. O si gustan pueden compartirlo en sus redes sociales. Y esta técnica que les mostré aquí, les puede servir también para pegar cualquier tipo de calzado. Y el pegamento amarillo, cambia de nombre dependiendo del país, pero lo venden en cualquier ferretería. Bueno pues eso es todo, hasta la vista.